Me cago en la hostia, me cago en la hostia Final de la Champions Se deslizan dos buenas, ahora hay hueco Ahora sí, tres contra tres Dale Valverde que puedes meterla Mira, vence malo Mira, vence malo Está con el sábio, tira la puerta a Vinicius ¡Cártalo, chicha! ¡Vamos, veo! ¡Vinicius y Julio, veo! ¡Vamos, chamaco! ¡1 a 0, veo! ¡Ao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Coño, acere! ¿Qué falta de las siete chamacos acere? Ese chamaco ha sido un zavaje No hay elzay, no hay elzay, no hay elzay No hay elzay Cuidado con Vinicius que no hay elzay A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No hay elzay, no hay elzay No hay elzay Bien, brother Definió como los grandes, brother ¡Qué clase de pase, brother! ¡Qué clase de pase, brother! ¡Suscríbete! ¡Vinícius Júnior para o Real Madrid! Aproveitando o chute cruzado. Vinícius Júnior, veja como ele chega aqui pelo lado esquerdo. A bola é toda trabalhada lá do outro lado. Benzema leva a marcação, o Alexander Ardoz fica de olho na bola. Esquece quem está passando por trás dele. O Valverde bate cruzado. E o Vinícius Júnior chega para tocar profundo da rede. Vinícius, Vinícius, Vinícius Júnior numa temporada mágica. Carvajal, queres Federico. Va para Casemiro. Ahí está con Valverde. Ataca al Madrid. A ver si le tira fuerte detrás de la defensa. Se viene Federico, Valverde, Valverde, busca pie. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Del Real Madrid. Lo hizo Vinícius, señoras y señores. Apareció por detrás de los defensores para poner el primer gol del partido. Aquí en el Sant Deni. A los 13 minutos y medio comienza a ganar Real Madrid. Bien por Valverde. 1 a 0 Real Madrid. Destino Vinícius. ¡Qué categoría! No me pude meter en el relato de Mariano que por supuesto llevaba a la iniciativa. Pero todo lo que hizo el Real Madrid en esta jugada fue a favor de la eficacia. Para mí habilitado Vinícius. Vaya a saber si Valverde yo creo que quiere rematar al arco y le sale un pase hacia el fondo de la fila. Este gol no tiene precio. Lo encuentra Vinícius que con su instinto siguió corriendo. Yo creo que... Tiene metros el Real Madrid. Va Fede Valverde. La acompañan Benzema y Vinícius en el área. Ahí va Fede. Remata Fede. ¡Gol! 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 ¡Apareció el brasileño! ¡Apareció la samba la carrera de Fede Valverde! ¡Se la puso en segundo palo! ¡Y ahí estaba él! ¡Ahí estaba Vinícius Junior! Para adelantar al Real Madrid. Para marcar el primero. ¡Rumbo a la 14 en París! ¡Marca Vinícius! ¡Marca el Real Madrid! La 14 está más cerca. Ve la jugada, ve la jugada repetida. La jugada del Real Madrid llegando por la derecha Fede Valverde. Cómo en cara no le entran y cómo ve al segundo palo. Está al pie de Alexander Arnold. Yo creo que no es fuera de juego. ¡Uy! Y llega Vinícius con la pierna derecha para marcar a placer, para poner el primero. De verdad, lo del Madrid es increíble. Es una locura. El Madrid merece ganar la Champions porque se gana marcando goles. Tienes dos, uno a un lado y otro a otro.